Buenas tardes a todos y a todas. Este fin de semana reaparecían pues las dos mujeres que interesan ahora más en este momento. Saber que es de ellas, Marta Riesgo y Olga Moreno. Marta Riesgo que reaparecía más animada tras confirmarse su ruptura con Antonio David, que yo no lo tengo claro. Hay quien dice que sí, que se confirma la ruptura y otros que dicen que no, que siguen juntos. Entonces vamos a limitarnos a decir lo que se oye, pero ya yo repito, yo todavía no sé si siguen o no siguen. Y mientras Olga Moreno dejaba en el aire una posible reconciliación con Antonio David y después de haberse confirmado pues esta ruptura entre Marta y Antonio David, David fue el quien rompió su silencio en su canal de YouTube para defender a Marta tras el acoso cruel y desproporcionado, según él, que ha sufrido pues tras salir a la luz su relación. Han intentado ridiculizarla y estigmatizarla como mujer, decía Antonio David. Sí, Olga Moreno también reaparecía en el desfile de Raquel Boyo y aunque no ha querido, como siempre, pronunciarse públicamente sobre su matrimonio ni la relación de Antonio David y Marta Riesgo, sí se ha confesado con un conocido colaborador al que ha respondido. El tiempo dirá a una hipotética reconciliación entre ellos, no con el padre de su hija Lola, del que se dice que Olga continúa tan enamorada que estaría dispuesta a perdonarle todo. Una frase a la que Marta Riesgo, cuando se la han preguntado, ha respondido también a las cámaras de Europa Express con un también el tiempo dirá para todos, ¿no? decía. Marta Riesgo, que llevaba varios días sin acudir a su puesto de trabajo, como ya sabemos, y también ha reaparecido y ha confesado que se encuentra mucho mejor y más animada. Y es que Marta también ha aprovechado este parón laboral de baja para refugiarse pues en su familia, en los suyos, y coger fuerzas para volver a su puesto de trabajo totalmente recuperada. Marta también ha confirmado que sigue adelante con su idea de demandar a Anabel Pantoja para defender su honor, tras la terrible discusión que ambas tuvieron en una conexión en directo en Sálvame, como ya sabemos. Marta tampoco ha querido contestar por qué no se ha presentado, que ella tenía que desfilar, como ya sabemos, en el desfile de Raquel Boyo, y que no ha querido hacerlo. No se sabe si es porque, como estaba Olga Moreno, no lo ha querido hacer. Ella tampoco ha querido contestar y ahí se queda en el aire. En fin, no sabemos cómo va esta relación. Aquí yo espero, y se supone que el que tiene que aclarar todo esto y el que tendría que, que esperamos que en su próxima aparición en su canal de YouTube, yo creo que va a tener ya que decir o confirmar si sigue o no sigue con Marta Riesgo, si lo han dejado o si no lo han dejado y qué es lo que pasa. Vamos a esperar a ver este comunicado y si él se decide hablar, Antonio, en su canal de YouTube. Y vosotras, no sé, dejadme vuestras opiniones, comentadme aquí abajo en la caja de comentarios, dadle un me gusta a este vídeo y suscribiros al canal. Os espero pronto. Hasta pronto. Adiós.